Doña Coralia de Rivera y su hijo llegaron al centro escolar Salvador Mugdan, ubicado en la calle 5 de noviembre, al oriente de San Salvador, a colocarse la vacuna contra el COVID-19. Doña Coralia reconoce la importancia de colocarse el fármaco. Sí, claro, sí. Todos, todos tienen que poner algo en nuestra parte, para nuestra salud. Yo nunca he rehusado tratamientos así. Cuando una persona ya ha sido vacunada, recibe una tarjeta, donde está su nombre, número de DUI, marca de vacuna suministrada y fecha en que le tocará la segunda dosis. ¿Por qué es importante que la sociedad se coloque la segunda dosis contra el coronavirus? El infectólogo Iván Solano habla sobre ello. Porque a la fecha llevaron todas estas vacunas autorizadas. Una investigación previa que demostró que la protección se alcanzaba después de la aplicación de dos dosis. Incluso quiero decirles que es probable que conforme pase el tiempo, podamos ver que vayan cambiando los esquemas de vacunación y nos puedan decir que sean necesarios tres dosis o refuerzos en cinco años. Hasta ahora, todas las farmacéuticas que elaboran la vacuna contra el COVID-19 indican que se debe suministrar dos dosis por persona, a excepción de una compañía. Todas las vacunas autorizadas a la fecha son dos dosis, exceptuando la vacuna de Johnson & Johnson, que está autorizada como uso de emergencia una sola dosis. Los esquemas de vacunación no resultan de que alguien se ideó o se le ocurrió que debería haber ciertos espacios de intervalos entre una dosis y la otra, sino que son productos de investigación que establecen los periodos adecuados para lograr la mejor protección contra una enfermedad, en este caso contra la COVID-19. De ahí la importancia que nos coloquemos según las indicaciones que nos da el fabricante. Hasta ahora, más de 180 mil dosis han sido suministradas. El objetivo son 4.5 millones de salvadoreños. Estamos en la búsqueda de cada uno de estos adultos arriba de 70 años para poder agendarle la cita. Con esto nosotros vamos a garantizar el objetivo que nos encomendó el presidente, y eso es el acceso universal de las vacunas. ¿Cuál es el objetivo? Lograr completar la vacunación de 4.5 millones de salvadoreños en el menor tiempo posible. Recuerde siempre seguir respetando los cinco pasos al momento de llegar a colocar su vacuna contra el SARS-CoV-2. Un médico encargado de un centro nos explica por qué debe tomarse un tiempo prudencial luego de la vacunación. Se introducen los datos ya para que la persona pueda después pasar a vacunación. Cuando ahí llenan una hojita, pasan a vacunación, y después de vacunación los tenemos en observación. Si la persona no tiene ninguna enfermedad, los tenemos 15 minutos. Los observamos 15 minutos que no haya ninguna eventualidad. Y si la persona tiene alguna enfermedad, como diabetes, hipertensión o alguna enfermedad inmunológica, entonces los observamos 30 minutos. También recuerde que es importante colocar la segunda dosis contra el virus y no bajar la guardia con las medidas sanitarias. Se les explica también que son dos dosis y que el hecho de tener la vacuna no quiere decir que nos olvidemos de las medidas de prevención, ¿verdad? El distanciamiento, usar la mascarilla, eso sí lo hacemos. Para conocer cuándo le tocará colocarse la vacuna contra el coronavirus, debe entrar a la página www.vacunacioncovid19.gov.es William Chanta, TCS Noticias.